Bueno amigos y para terminar con esta pequeña tocada y completar los temas que tengo el gran gusto de compartir con ustedes voy a tocar un tema que gusta mucho y que los seguidores de Totem me piden siempre que es que toque sitios raros así que vamos con los sitios raros ¡Suscríbete al canal! Ven ya para comenzar a vivir una aventura ser tú misma, caminar por sitios raros Ven, vamos te quiero alcanzar Sabes que eres mi destino, mi camino No es sencillo, es ser tan solo dos Los cantadita me nació Va a machitar tu alma, ellos venden situaciones no les puedes creer Ten ya mucha precaución Viviendo entre esas piedras, sus pauses asesinas Saben sonreír Lejos de tanto dolor Saldremos de tanto dolor Saltremos de estas calles Fugando Como en una película Como en una película de acción Fugando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que puedas ver, para que puedas ser, y puedas comprender, y puedas comprender, que hoy quiero darte todo. Para que puedas ver, quiero mostrarte todo lo que puedes ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que puedas ver, y puedas comprender, y puedas comprender, y puedas comprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.